Quiero agradecer a FINA que nos haya permitido participar en este evento y voy a hablar de la segunda derivada de esto de la virtualización que es el mundo de la nube con el concepto de la Trusted Cloud o la nube segura. ¿Por qué? Porque seguramente la seguridad o la falta de seguridad es uno de los componentes fundamentales que está frenando la adopción de estas tecnologías de Cloud Computing por tres razones fundamentales. La necesidad de tener visibilidad sobre nuestros procesos de seguridad dentro de la nube, de mantener el control y como también comentaba Fernando Ayllona en su presentación, comprobar el cumplimiento normativo en un nuevo entorno. El mundo de la nube tiene consideraciones en tres dimensiones distintas. Por un lado, la consideración tecnológica. Tenemos claro que esto ha cambiado. Antes teníamos nuestras aplicaciones, sistemas operativos, firewall, hasta el nivel del hardware, pero ahora todo esto está metido en un único concepto que es el del host virtual. Antes teníamos que aplicar seguridad en cada uno de los niveles y ahora tenemos una fantástica oportunidad de aplicar seguridad en un nivel único de host virtual. Tenemos también una dimisión de personas. Están cambiando los roles de las personas que tienen que administrar las infraestructuras virtuales o de nubes. Antes teníamos administrador de sistemas, de redes, de seguridad, que tenía que intentar coordinar a todos ellos. Y ahora aparece una figura del administrador de virtualización que tiene que saber de todo, pero que puede tener esta herramienta de coordinación de la seguridad. Y por último, hay un cambio en el modelo de prestación de los servicios. aparecen, como comentaba Fernando, aparece el concepto de nubes públicas, donde tenemos que confiar en el proveedor, tenemos que tener una multitenance y segura, que nos están cambiando los conceptos. Intentando direccionar estas soluciones y como tenemos un espacio de tiempo muy breve, sólo quiero comentaros algunos ejemplos de las soluciones que RSA quiere aportar para direccionar todas estas dimensiones del mundo de la seguridad en entornos virtuales, o yendo un poquito más allá de seguridad en la nube. En primer lugar, pues un ejemplo de lo que sería la seguridad en la infraestructura de la propia nube. Aquí os pongo el ejemplo de la alianza VCE que forman Cisco, VMWare y EMC. RSA es una compañía, es una división dentro de EMC, al igual que es propietaria de VMWare. Y aquí tenemos una solución certificada de gestión de logs en la cual hablamos directamente con las APIs de VMWare para poder tener la correlación completa de lo que es el mundo físico con el mundo virtual. Correlación de eventos tanto de la infraestructura física como de la virtual. Otro ejemplo es lo que es seguridad propia en la información con la integración de nuestra solución de Data Loss Prevention con el concepto de VSEAL de VMWare, donde vamos a controlar el traspaso de información entre zonas VSEAL o dentro de máquinas en la misma VSEAL basadas en el nivel de confidencialidad de la información, del tipo de información que queremos que pase en función no solamente de los puertos o no solamente de las aplicaciones, sino de la confidencialidad de la propia información. seguridad en las aplicaciones donde un ejemplo muy claro son los escritorios virtuales, las soluciones de VDI, donde somos capaces de aportar autenticación fuerte basado en doble factor con nuestra tecnología Secure ID para todo lo que tiene que ver con el mundo de tener terminales virtuales seguros, donde tenemos unas nuevas amenazas que debemos direccionar y por último y no menos importante la capacidad de administrar el cumplimiento normativo dentro del mundo virtual, de administrar las políticas de seguridad del mundo virtual, que son las del mundo físico y algunas adicionales, lo cual podemos hacer por ejemplo con nuestra plataforma GRC Archer. Y nada más, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!